¿Cuáles son las actividades de la parroquia? 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 ¿Eclesiásticos? ¿Cuáles son las actividades de la parroquia? 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 O sea, poco evento, prácticamente no hemos hecho evento, solamente ahora esto de los almanaques, que esperamos que pueda ser una cosa que se juegan de bien. Pero además es donaciones espontáneas de la gente, o bueno, uno va acompañando a la gente y va saliendo, digamos. ¿Una comisión? Claro, sí, 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 hay una comisión con distintos rubros, digamos, administrativos, legales, arquitectónicos, cuestiones de papeles, cuestiones administrativas. Es un grupo de 6, 7 personas que trabajan fijas, digamos, con la comisión. Y ellos son los responsables administrativos y todo lo que se presenta, tanto legal como los papeles. ¿Hay asesoramiento legal, abogados? Sí, sí, sí. Dentro de la misma comisión hay un abogado, por ejemplo. Un abogado, un contador, un arquitecto, persona administrativa, un ingeniero para hacer otro tipo de cosas que hacen falta. Gente del pueblo que trabaja, comerciantes, que quieren colaborar también. ¿Cuántos años tiene la estructura? Y la iglesia cumplió este año, cumplió 101 de la inauguración, es del año 17. O sea que cumplió 101 años este año. Pasó el centenario cerrada el año pasado, porque no hubo forma de utilizarla, digamos. O sea, no se puede todavía pisar, digamos, en el medio del salón. No, no. ¿Es el momento más complicado? No, no. El templo se puede, digamos, de hecho está abierto, se puede abrir, digamos, un día de la novena parroquial que se hizo hace unos días, en octubre. Un día lo abrimos incluso el templo, para que la gente pueda ver cómo está. A ver si querés, te invito, vamos a pasar a tomar unas imágenes si te gusta. ¿Por qué el templo no está con riesgo? Lo que tiene ahora es que está sucio, porque se hicieron arreglos de las paredes, de las rupturas, y el piso está como abovedado por el hundimiento que tuvo. Por lo tanto, no se puede usar. Pero no por el riesgo, sino porque tampoco hay nada dentro de la iglesia ahora. ¿Cuál fue la zona más complicada? Y podría, seguramente es el campanario, porque es lo más alto, lo más pesado, que hizo más fuerza en el piso y se hundió más. Digamos, es porque las otras partes más livianas se hundían menos, digamos, eso es lo que nos explicó. Nosotros trabajamos para hacer todo el diseño, tanto de los micropilotes que se llama, que fue este sistema de 111 micropilotes o columnas que se pusieron bajo tierra, más el arreglo de las grietas con un ingeniero civil, digamos, una persona que hace los cálculos específicamente de este tipo de obras, de esta magnanimidad, digamos, es una cosa muy grande. Se espera la ayuda mayormente de Dios y la Virgen. Sí, no, yo creo que... ¿Iluminación? Sí, yo creo que Dios no descuida a su pueblo y también por medio de nuestra gente. O sea, la iglesia también es del pueblo. O sea, yo siempre digo que son 100 años y más también de la vida del pueblo que pasó por dentro de esta iglesia. Por eso es recuperarla, una restauración de esta envergadura hará que la iglesia dure 50, 100 años más en condiciones como corresponde, digamos. Lo que pasa es que no podemos emparcharla, hay que hacer las cosas en profundidad para que queden bien, ¿no? Seguro. Ese es el modo de trabajo.